Bueno amigos que tal, estoy aquí en Call of Duty Black Ops 4 y quería que vierais esta escena que acabo de conseguir reproducir de nuevo Fijaros, la escena en cuestión es esta, salgo aquí, vamos a dar un poco de cámara lenta y mato a este Vale, le mato y tal, vale voy a por esta chapa De nuevo, mato a estos dos Bien, hasta aquí todo correcto Vamos a bajarle ahora un poco más Y fijaros, a ver que os parece, fijaros Aparece este sujeto, de momento no le he dado Uno, dos tiros, estoy en el extremo, amigos, os recuerdo que estoy en el extremo Ya con esos dos tiros y donde le he dado, casi en la cabeza, yo creo que ya debía estar bien tocado Le doy, bueno, ahí no sé si es que no le he dado Pero bueno, es que me parece un poco extraño todo esto Muy singular ahí, en el extremo que le pegues dos tiros Y no lo mates, bueno, una cosa muy extraña Y nada, era un poco eso, amigos Si os ha pasado alguna vez La verdad es que me ha resultado muy raro esto Bueno, esto es todo amigos, espero que les haya pasado muy bien Nos vemos en siguientes vídeos, hasta luego, chao 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 Gracias por ver el video.